sectores. En el hígado izquierdo hay dos sectores. Miren, la vena porca ya dentro del hígado se divide en dos para cada sector. Esa es la rama para el sector medial derecho y la que sigue para acá es la para el sector lateral derecho. Medial derecho, lateral derecho. Y el medial derecho se divide en dos. Una rama superior para determinar el segmento 8 y una rama inferior para determinar el segmento 5. Y la rama que se divide, la rama de la puerta derecha que se va al sector lateral derecho se divide en una inferior para determinar el segmento 6 y para determinar el segmento 7 la rama superior. Este es el 7, este es el 6, 5, 8. ¿Ok? En trabajos que se han hecho se demuestran esta división de la vena porca. Entonces, proyectado en la superficie hepática, en el sector medial derecho, segmento 5, segmento 8, segmento 7 el superior, segmento 6 el inferior. Dado por la división de la vena porca. En el hígado izquierdo, la vena porca izquierda se va a dividir en dos para el sector medial izquierdo y lateral izquierdo. Y el medial izquierdo se divide en dos. Determinando el segmento 4 entre la cisura portal principal y el ligamento falso y forme. Y el segmento 3 entre el ligamento falso y forme y la cisura portal izquierda. Y por fuera de la cisura portal izquierda, segmento 2, que es el lateral. Entonces, el hígado izquierdo tiene segmento 2, 3, 4. Y el hígado o derecho, 5, 8, 6, 7. Y el 1, ¿dónde está? El 1, el segmento 1 es el engreído, es el peculiar. Si la porta da porta derecha a porta izquierda, el segmento 1 recibe de las dos venas cortas. El segmento 1 recibe sangre de la porta derecha y la porta izquierda. Ahí están los segmentos. El 2 lateral izquierdo y el 3 entre el ligamento falso y forme, la cisura portal izquierda. Y el 4 entre la cisura portal principal y el ligamento falso y forme. ¿No? Esa es la cisura portal principal del ligamento falso y forme, determinando esos segmentos. Entonces, en la proyección, esos son los segmentos. Si uno mira la cara inferior del hígado, en la cara inferior del hígado están representados todos los segmentos menos el 8. El segmento 8 no está representado en la cara inferior del hígado. Es superior y posterior. Ahí está el segmento 2, el 1, que es el representado en el lóbulo de Spiegel, 2, 3. Es lo que llamábamos en la morfología lóbulo cuadrado, que es el segmento 4 inferior. En la vesícula está dentro del segmento 4 y 5, etc. Entonces, este segmento 1 es el peculiar, porque recibe de las dos venas portas, recibe de las dos venas portas, ¿no? Y está entre la cava y el ligamento de arancio, borde posterior y la borde de patis. Este lóbulo de Spiegel se divide en un proceso caudado, un lóbulo de Spiegel propiamente y un proceso paracabal. Este es el paracabal, ¿no? Este es el proceso caudado que conecta con el lóbulo derecho o con el hígado derecho y este es el verdadero lóbulo de Spiegel. Todo esto es el segmento 1. Aquí está, miren, este es el segmento 1, ahí está la cava, aquí estaba la cava, ahí está, esto es lo que yo le digo, que es el proceso caudado, aquí está en la muestra del proceso caudado. En la fisura de arancio, la cava, el segmento paracabal del segmento 1 y esto que va a ser el lóbulo de Spiegel. Entonces tenemos los ocho segmentos hepáticos por donde lo miren, se va a determinar cuáles son estos segmentos hepáticos. En resumen, eso es lo que yo he dicho de claudejo y no, ya no he puesto lo de Gordis para no entrar en tanto detalle, pero esto ya está zanjado. Brisbane habla, división de primer orden, que es lo mismo que Cuinot. Yo digo, en el análisis, Brisbane se copió de Cuinot, solamente también le cambió de nombre. Miren, Brisbane dice, ok, el hígado se divide en derecho y en izquierdo, le vamos a llamar de primer orden, pero Cuinot dice lo mismo. ¿Quién lo divide? Cisura portal principal. De segundo orden, Cuinot habló de los cuatro sectores. ¿Cómo le llama Brisbane? Sección anterior, sección posterior. En vez de decir sector, le llaman sección. Y sigue siendo lo mismo, estructuralmente lo mismo. Pero ok, no vamos a regir de lo que dice Brisbane desde el año 12. Y los segmentos que tienen el mismo nombre, miren, en el sector medial izquierdo, en la sección medial, perdón, derecho, sección medial derecho, 5-8, 5-8. O sea, es lo mismo. La diferencia está acá. La diferencia está en el lado izquierdo. Que en el sector medial izquierdo es 3-4, y en el sector medial izquierdo solamente consideran 4-4. Y en el lateral izquierdo abarcan el segmento 2-3. Es la única diferencia. La arteria hepática que va a aportar sangre del 25%, ¿cuánto es el 25%? Es más o menos 30 centímetros de los cubitos por minuto cada 100 gramos, o sea, 450 centímetros de los cubitos en un minuto. O sea, sumen cuánto le da la porfa y la arteria hepática al hígado en un minuto. 1.800 de sangre en un minuto. Ustedes se imaginan un accidente de tránsito, una lesión del hígado, grado 3, grado 4. Si está en un hospital cerca, podría llegar, si no se va a morir y sangrar. 1.800 de sangre en un minuto. Entonces, ya la arteria hepática primero es común, y como arteria hepática común va a dar esas ramas, la pilórica o la gástrica derecha, la gastroduodenal, que van a dar esas ramas, la gastroepipróica derecha, la pancreática duodenal superior, la supraduodenal, la retroduodenal. Y las ramas colaterales para el páncreas. Luego se dividen para cada hígado. Para el hígado derecho habrá la rama derecha, y para el hígado izquierdo la rama izquierda. O sea, si ustedes siguen la cementación glisoniana de la porta, porta derecha, porta izquierda, en la arteria hepática va a seguir lo mismo. Para el hígado derecho, para el hígado izquierdo. Entonces, lo que va a aportar de sangre la arteria hepática es 450 centímetros cúbicos de sangre por minuto. Para los 1.350 que da la porta, ahí están 2.800. ¿Cómo es el drenaje venoso del hígado? El drenaje venoso va a estar dado por las tres venas hepáticas o suprapáticas. La vena hepática derecha recoge la sangre de los segmentos lateral derecho, o sea, el segmento 6 y 7. Medial derecho, 5 y 8. Van drenando por la vena hepática derecha, la vena cava suprapática. La vena hepática media va recogiendo los segmentos 5 y 8, medial derecho y medial izquierdo, el 4. Y la hepática izquierda del segmento 2 y 3. Y el 1, el 1 recibe de las dos portas. El 1 no termina por las venas hepáticas. El segmento 1 va a drenar directamente en la cava. Miren, aquí hay una figura donde está drenando el segmento 1 y acá está en otra disección, o en otra disección, donde se pasa la pinza, ahí está una de las venas del segmento 1, ¿no? Terminando en la cava. Entonces, el segmento 1 no drena hacia las venas hepáticas. Drena directamente, como lo están viendo, en la cava. Uno, dos, tres venas. De ahí entonces, como decíamos, que esta anatomía funcional ha permitido que la cirugía sea cada vez mucho más efectiva, se hagan trasplante, hepatectomías. Y no es otra cosa que decir, hepatectomía derecha, si se va a resecar el hígado del lado derecho de la cisura portal principal, que sigue a la vena hepática media. O una hepatectomía izquierda, o una hepatectomía derecha ampliada. O segmentectomías hepáticas. Cada segmento hepático es una unidad, porque tiene rama de la vena corta, tiene rama de la arteria hepática, y va a dar origen a un conducto ovillado. Entonces, la producción de bilis por cada segmento hepático, va a formar el conducto hepático derecho y el izquierdo. Seguimos igualito que la vena hepática, que la vena aporta. ¿Cómo se divide? Miren, el segmento 8 da este conducto, el segmento, perdón, el segmento 7, el segmento 6 da este conducto. Este es el conducto del 8, este es el conducto del 5. Bueno, los 4 al final se apuntan y forman el conducto hepático derecho. Y el conducto hepático izquierdo, de los segmentos 2, 2, 3 y 4. Y el 1, otra vez. El segmento 1 drena al conducto hepático derecho, y al conducto hepático izquierdo. El segmento 1 recibe de las dos portas, su drenaje venoso es directamente a la cava, su drenaje de bilis es a los dos conductos biliares, que van a formar la vía biliar intrahepática, y después van a formar la vía biliar extrahepática. La vía biliar extrahepática es principal, donde está el hepático común y el colédoco, y la vía biliar secundaria es la vesícula biliar, con el conducto cístico. La producción de bilis, ustedes saben más que yo de eso, para la saponificación de las grasas, y así poder absorber la grasa por la vía biliar. La bilis va yendo en todo esto. Este es el segmento 1, que ya he mencionado sus características importantes, que está aquí. Entonces, esta triada portal va formándose la vena porta en la parte más posterior, la vía biliar va por delante y hacia el lado derecho de la porta, la arteria hepática va por delante, pero hacia el lado izquierdo de la porta. Esta es la placa vesicular y la placa umbilical. La placa vesicular que comúnmente la llamamos lecho vesicular. Esta es la vesícula biliar, cuya capacidad es de 50 centímetros cúbicos, almacena bilis hasta que cuando uno coma grasa, se contrae la vesícula para que llegue la bilis hacia el duodeto. Tiene el fondo, tiene el cuerpo, tiene la bolsa de karma, tiene el cuello y el conducto cístico. Y en el conducto cístico están estos pliegues de la pucosa, que son las válvulas de Geister, que supuestamente van a evitar la migración de cálculos, pero al final pueden pasar cálculos hacia la vía biliar. ¿Cómo va a entrar la bilis a la vesícula? Gran parte de la bilis producida va al duodeno y una parte va a entrar por el conducto cístico a la vesícula para poder en su momento contraerse. Este conducto cístico mire tantas variantes anatómicas que hay, que hay que tomarlo mucho en cuenta en la cirugía de la vesícula, porque un paso de la cirugía de la vesícula es buscar el conducto cístico, estar seguro que es el cístico, amarrarlo, cliparlo, para luego sacar la vesícula. Pero miren cómo nos podemos confundir acá. Viene paralelo, se va por el borde posterior, termina en el lado izquierdo de la vía biliar principal, o se va al conducto hepático derecho. Y podemos cometer el gran error de hacer lesión de la vía biliar. Que ya es una cosa bastante seria, ¿no? Muchas variantes del conducto cístico, miren, lo normal es que llegue un ángulo agudo en el borde derecho de la vía biliar principal. Este se va hacia el lado izquierdo, esta es una colangiografía que alguna vez se tomó en una cirugía, se pulsa la vesícula, se mete la sustancia de contraste, miren, el conducto cístico va paralelo a la vía biliar principal. Eso nos puede inducir algún error. Sanjamos de una vez lo del Triángulo de Caló. Eso está publicado en esta revista. Una universidad en Inglaterra, donde lanzó eso del Triángulo de Caló, que al principio decía que era el conducto cístico, el hepático común y la media cística, ¿no? Lo del pintado de rojo, pero eso ya, la misma universidad, el mismo grupo de investigación lo ha publicado en esa revista de anatomía, la conclusión cuál es. El Triángulo Cístico es el Triángulo Hepato Cístico, es lo mismo. ¿Cómo se ha determinado el conducto hepático común, la cara inferior del hígado y el conducto cístico? ¿Quién se encuentra ahí? La arteria cística. Punto. No hay más discusión de eso. Publicado en la Universidad de Londres. Entonces, esa vía biliar, el hepático común, cuando se junta con el cístico, forman el colédoco, en relación al duodeno, es colédoco, supradudodenal, por encima, detrás de la primera porción del duodeno, es la retrodudodenal, detrás del páncreas es la retropancreática, se mete al páncreas intrapancreática, y después penetra la pared medial, por la parte póstero medial del duodeno, segunda porción, la porción intrapancreática. Esas son las porciones que va a tener el conducto colédico. Bueno, estos ya son detalles un poco más pequeños, cómo es la irrigación dado el tiempo, llegué tarde por un tráfico ahí en la avenida, en la plaza Bolognese, no me dejó venir temprano. La irrigación de la vía vileal principal, la gastroduodenal es la principal arteria de la vía vileal, principal, hepático común, colédoco. La irrigación de la vesícula estábada por la arteria cística, generalmente, generalmente, rama de la arteria hepática derecha. Miren, cuántas variantes pueden haber, muchas, que sale de la propia hepática, que la vesícula puede tener dos arterias, este es un trabajo de los alumnos de hace como 8 o 9 años atrás, ¿no? Eso lo hicieron los alumnos, presentaron su trabajo de investigación, este es el conducto hepático derecho, izquierdo, cístico, hepático común, triángulo de calor. ¿Y qué viene el triángulo de calor? ¡Oh! Sorpresa, la arteria hepática derecha, la arteria cística. O sea, no solamente está la arteria, la arteria hepática, la arteria cística. Otro preparado, miren, busqué el dibujo, felizmente se me dio, aquí está la hepática derecha, la arteria cística, ahí está, en el triángulo de calor. Diferente, miren, la arteria, la vesícula que tiene dos arterias císticas. Este trabajo, de esa promoción, creo que, le valió mucho hacerlo, pintarlo y secarlo por ellos mismos. Y así, variantes, miren, la vesícula con dos arterias, saliendo de la hepática derecha. Y más todavía, cuando hay otros conductos biliares, que son las sorpresas, ¿no? El drenaje linfático del hígado, va a ir a diferentes niveles, principalmente, a los ganglios de la triángulo portal, a la porta hepática. Este ganglio cístico, el ganglio cístico de Mascali, que es el que se encuentra en el triángulo de calor, que es el principal ganglio que va a recibir la limpa de la vesícula bilia. Así que, lo dejo aquí, disculpen por la demora, y expliqué por qué en realidad comenzaba tarde la clase. Muchas gracias.